¿Qué es el realizar pruebas de accesibilidad y usabilidad? El realizar pruebas de accesibilidad y usabilidad permite garantizar que los usuarios, la mayor cantidad de usuarios, puedan acceder a la información. Las personas en condiciones de discapacidad visual son las que podríamos tener mayores limitaciones de acceso en sistemas digitales y al hacer pruebas con un usuario garantizamos que sea accesible a esta población. Garantizamos que se puedan reparar los errores que el usuario o que el sistema pueda tener porque no es lo mismo revisar con un validador automático que no comete errores, que no se le olvida contraseñas, que no tiene que completar cachas que con una persona como usuario que sí puede llegar a tener este tipo de dificultades.